Pues hoy es 8 de junio del 2014 y me voy a visitar la isla de Guay, ahí la isla de Guay, me voy a visitar el faro, que la seguía estoy en la isla de Guay, me voy a visitar el faro de St. Catherine, St. Catherine's Lighthouse, se llama, os voy a enseñar un poco lo que tengo aquí preparado para el viaje, que está aquí en las dos minutos andando, y después me iré pues dando un pasito, ya que hace un día estupendo, hace bastante calor, y bueno, llevo toda la semana aquí encerrado y digo, che, ya es domingo, ya he terminado de trabajar, ya he comido, me voy a dar un paseo, ¿Qué os parece? Bien, ¿no? Vead, 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 vead. Bueno, pues aquí, mira, os voy a enseñar, tengo esta chaqueta en caso de que haga frío, una botellita de agua, un paraguas por si se pueda llover, gafas de sol porque hace sol, la mochila para meter todo eso, y aquí tengo mi móvil, que es mi segunda cámara. Pues con esto y un bizcocho me voy a ir a visitar el faro de St. Catherine. A lo mejor no hablo mucho porque hoy siendo domingo puedo ver gente y me da un poco de palo, estoy yo solo aquí grabando con la cámara a mi bola como si estuviese tarao. Que a lo mejor no estoy, ¿quién sabe? Todo el mundo lo está. ¿Verdad? Más o menos, ¿quién no está tarao en estos días con tantas ondas y tantas tecnologías y tanto coche y tanta... Tanto de todo. Que hay mucho de todo. Que tenemos de todo. Demasiado. En fin, me voy para allá, ¿vale? O sea, a venir vosotros conmigo y así veis un poco... Y los alrededores de la zona esta.